ah la luz está metida aquí es temprano chicas este vamos a dejar bueno voy a dejar a las niñas a la escuela solo que quería saludarlas y empezar el blog aquí porque ya tiene rato que no les hago blog estaba los días pasados intentando editar los blogs que tenía trazados pero no pude, me voy a hacer mi té antes de irnos esto es lo que me tomo meadows of our youth a hundred and seven days they're calling it backwards our dreams holding us closer we can see so clear we can see so clear que estás comiendo mi amor? come ponlo en el plato ojalá hice tantito huevito con tortilla y es lo que se está desayunando qué pelos mamá qué pelos para mí thank you, gracias está bien rico cómete el otro cachetes vamos a peinarte sí dónde está tu peine? a ver a ver enséñame tu peine ay qué bonita bebé con sus chonguitos sí miramos los chinos locos que tiene esta nena a ver, vueltate para enseñarles tus chinos no? saluda, feliz hola, me acabo de despertar jajaja ya nos vamos a recoger a las mías ¿verdad que sí llaman? ya nos vamos sí está haciendo mucho calor chicas muchísimo calor ya no me dio tiempo de gran cosa más que de pues de preparar las cosas de ella dejarla que se durmiera lavar trastes ya saben me metí a bañar medio me peiné y fue todo lo que hice así que vámonos porque nos están esperando y sí vamos a que les hagan las uñas a estas chiquillas jajaja buenos días ¿cómo estás corazón? como dormía princesa jajaja se acaba de despertar chicas y bueno las saludo aquí ¿cómo estamos? buenos días aquí vamos a empezar la mañana me acabo de peinar y como podrán darse cuenta me corté el pelo así es y bueno pues ahorita me voy a ir a dejar a las niñas a la escuela y regresando voy a platicar con ustedes aquí están una buenos días Kaley buenos días todo el cambio te van a cambiar cinco libras a cambiar bueno ahorita yo lo voy a ir a cambiar ok vámonos sí pues sí ¿cómo sí? ¿más? 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 sí estoy aquí afuera de la tienda voy a cambiar las monedas de las niñas y este y a ver qué agarro para comer porque no tenemos casi nada o sea tenemos cosas pero no quiero cocinar mucho porque luego la comida se queda y pues ya nos vamos ok hoy es miércoles ayer no les grabé porque dije que me voy a poner a editar el video y todo para que lo vieran ayer mismo y no se puede chicas no se puede estoy tan molesta porque son como ya perdí como tres cuatro días de vlogs ahí ay me da tanto coraje lo que pasa es que cuando le doy a exportar los clips al editor de la tarjeta pues o sea cuando exporto los clips de la tarjeta a el editor me aparecen todos revueltos entonces no es como o sea como que puedo yo distinguir cuáles son los días continuos o las los clips continuos de un video entonces aparecen todos revueltos y cuando pongo uno que parece ser que es el que me aparece en la fachada del clip le pongo y es otro completamente diferente y a la mitad se apaga entonces no sé yo creo que si se amoló la cámara porque ya intenté con dos tarjetas diferentes y los clips viejos o sea que tenía ahí unos clips de cuando estábamos en Texas esos clips están bien entonces es como todo lo que he estado grabando de manera reciente después de que se me amoló la cámara entonces yo creo que ya no quedó bien sirve para tomar fotos las fotos si sale perfectamente bien pero y si graba les digo si graba pero pues yo creo que me voy a tener que ir grabando con mi teléfono y me voy a llevar la GoPro a ver si me gusta grabar con la GoPro porque no está tan estorbosa pero lo que no me gusta es el audio entonces es lo malo voy a ver ok entonces si les decía hoy es miércoles y nos vamos mañana chicas mañana ya nos vamos pero nos vamos hasta la noche así que todavía tenemos parte del día hoy todavía tengo que terminar de empacar estoy lavando no he terminado de lavar mi ropa tengo que doblar una ropa más tarde tengo cita para ir a que me pongan pestañas me voy a poner pestañas porque la vida se me hace más fácil chicas esta es la razón por la que me corté el pelo porque vean hoy me lo acabo de peinar literalmente en la mañana me tomó 10 minutos la bebé estaba dormida todavía me peiné es súper rápido súper fácil y no me estoy muriendo de calor me gusta traer el pelo largo pero siento que yo no puedo mantenerlo que se vea bonito peinado algo así porque la verdad es que mi estilo de vida chicas es de andar a las carreras todo el tiempo entonces no me da para eso y este pues es más manejable entonces sí aparte que ya le hacía falta mi pelo como que lo sentía un poquito más dragado de las puntas se me enredaba mucho entonces vieron que me siento bien ligerita ahora sí con el pelo corto y bueno creo que se me mira un poco menos el cachete no sé a lo mejor son ideas entonces si al rato me voy a poner pestañas quería ir al gimnasio ay no he parado bien el gimnasio esta semana chicas pero es que he andado bien ocupada mañana tengo una conferencia en la escuela con Kiara a las nueve y media luego con Kiara a las cinco otra pero no estoy segura que vayamos a ir a esa porque nuestro vuelo sale creo que sale a las diez entonces vamos a tener que estar apurándonos a esa hora tal vez comiendo cenando algo no estoy segura todavía tengo que ir al banco tengo que ir a ver el apartamento que tengo que limpiar chicas porque todavía estoy limpiando entonces tengo que llevar a la niña que me va a ayudar a limpiar hoy tengo un montón de cosas que hacer así que no crean que es fácil no creo que me vaya a parar en el gimnasio por más que quisiera espero pero la verdad no creo que me dé tiempo así que el gimnasio y el ejercicio esta semana no van a ser mi prioridad y mucho menos andando en Disneyland bueno voy a andar caminando muchísimo eso sí pero pues ejercicio 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 realmente yo creo que no voy a poder hacer ok chicas me voy voy a apurarme porque se está calentando la camioneta y nos vemos más tarde espérate cuánto creen que sea aquí en el total fueron 61 ya estamos en la casa hice un poquito de huevo con chorizo pero quiero mostrarles chicas mis tazas que compré vean están bien bonitas son de cristal son dobles me voy a hacer mi café y este las compré en Amazon si les interesa el link les voy a dejar el link en la caja de descripción a mi tienda de Amazon ahí las pueden encontrar están bien bonitas y bien baratas si vienen varias ok chicas voy a probar este setup que compré en Amazon obviamente con este tripod y con el micrófono para el teléfono voy a ver qué tal se escucha y tal vez ese es el setup que voy a utilizar para allá en Disneyland pensaba utilizarlo con la cámara pero pues la cámara no funciona y miren esa chiquilla traviesa vean ahí está mi ropa que voy a doblar pero cómo voy a doblar algo si esta niña nomás no me deja ok ya que estamos aquí quiero decirles miren aquí están las maletas que nos vamos a llevar pero ahí la llevamos con la pérdida de peso chicas como ven estas mallas ya se me caen pero bueno aquí está acabo de desayunar así que pues ya saben pero ahí la llevamos ya siento que voy muchísimo mejor ayer me pesé y ya llevo 17 libras menos entonces a ver vamos a ver así es entonces me voy a apurar voy a doblar esto y mientras quería probar el micrófono lo traigo obviamente conectado quiero ver cómo se escucha así que me voy a apurar para terminar de doblar y pues terminar de empacar solo me faltan unas cosas esta es la bolsa que me voy a llevar esta porque esta está más grande le caben un poco más de cosas aquí está la pañalera de la bebé chicas les voy a dejar el link en amazon también a esta pañalera y síganme en instagram porque les hice un unboxing de esto y está bien bonita al ratito se las muestro si puedo ok chicas 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 ya me voy voy a visitar a las pestañas es que ya voy un poquito tarde bueno o sea voy con tiempo pero es la muchacha que quería que estuviéramos 15 minutos antes pero bueno entonces ya me voy con el sol al ratito que salga les enseño como voy a quedar bueno como quedo con las pestañas así traigo la cara ahorita entonces al ratito que salga ya les muestro como me miro con pestaña nos vemos en un rato chicas ya salí miren nada más qué diferencia me encantaron las pestañas ahora sí que como dice laura bozo es que uno cambia con las pestañas pónganse pestañas la verdad que sí me gustaron mucho ok ya me voy a la casa porque ya es tarde ya oscureció vean entonces me voy a ir a apurar voy a ver a mi familia ya tengo hambre ya llegué a la casa ahora sí déjenles enseño bien el pasteñón loco se vean bonitas así es tú que apenas de mis pestañas si vas a poder ver si le hago así chicas voy a comer porque tengo mucha hambre voy a comer un hot dog y las niñas pues salgan en su cuarto bueno cada quien en su cuarto oh quiere andar como loca brincando pero yo creo que aquí voy a despedir el vlog nos vemos los próximos días yo creo que ya que nos bañamos mañanita ¿estás emocionada? ¿estás emocionada? ¿qué te emociona más? Disneyland pues claro que Disneyland pero ¿qué? no sé la comida o los juegos mmm la comida mmm la comida yo pienso que los juegos si ¿los juegos? yo quiero ir a el manhorm bobsfights otra vez porque la última vez la comida pero está cerrado ¿si? te estoy diciendo desde el otro día que está cerrado no me dijiste ok bueno pues entonces las dejo voy a comer y nos vemos mañana bye 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 y y y y y